Acercándose Ya siento su firma, si más la drena final Los héroes de la historia seremos Realidad, un sueño por ti será Visto estoy para poder ver la victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja las flores de ser feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Gracias! 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 ¡Gracias!